Estamos trabajando en la línea de colaborar en materia de seguridad con los cuerpos de seguridad del Estado. Eso no quiere decir que todavía estamos en el trabajo. No podemos decir que vaya el tráfico a Chafira, estamos en ese proceso. Y como de San Miguel ya le ha ofrecido a Agroresil de antaño parciales, pero por temas que estoy yo de presupuestario, pues nos ha llegado. Pero siempre ha habido esa disposición, entendiendo la Chafira como un ámbito intermedio dentro de los municipios del sur. Yo quiero decirles que posiblemente aquí puede aparecer fotos, pero yo creo que es importante que aparezca la foto. Y ustedes los medios de comunicación son los que la van a trasladar. Y cuando oigan que los alcaldes del sur les hemos unido en defensa de intereses del sur, aunque no aparezca, pero a muchas personas no les gusta y a otros demuestran que podemos conseguir cosas conjuntamente y eso es lo que nos une. Quizás la imagen de no ser concreto, no somos muy concreto, pero sí tenemos la idea clara de que si nos oyen que hablamos de este tercer carril de los topistas, que hablamos de lo que ya estamos hablando, alguien lo oye y quizás la inversión que está prevista llevar a la gran canaria, pues viene a sube el trenife, por el hecho de que los alcaldes del sur así lo manifiesten. Digo como ejemplo, esa imagen es importantísima. Es lo que demandaban los ciudadanos hace muchos años, en antaño, esta foto. Yo digo lo de la foto como la ha dicho el propio presidente. Soy muy sur y ojalá se produzca esta fotografía en muchas otras ocasiones, sobre todo para los que creo que la unión hace la fuerza. El hecho de que hay que estar unidos con otras cosas es muy importante, porque podemos coincidir con el señor Indi igual, pero esa foto del sur, mañana saltó el periódico, como hace un mes aparecía los alcaldes del norte reclamando las soluciones al tráfico en el norte, en Santa Runa 1. Y nosotros creemos que también tenemos que oírnos nosotros.